Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver en el titulo del video, hoy vamos a hacer un wallbridge super super chevere para la version 1.35 y 1.27 En este wallbridge podemos tener modo dios, así que vamos chicos, sin mas que decir, los dejo creo que viniendo el truco Así que vamos chicos, para hacer este wallbridge lo primero que vamos a hacer será dirigirnos a la localización que les estoy mostrando en el mapa Una vez hayamos llegado a esta localización vamos a traernos una mule que es como un camión gigante Y lo vamos a poner como al lado de este garaje exactamente como yo lo puse aquí Y a continuación les voy a estar mostrando básicamente como se pone, se tiene que poner bien pegadito Luego lo que vamos a hacer es subirnos encima del capó de lo que viene siendo la mule Y nos vamos a subir en el techo de la mule, una vez en el capó y luego en el techo Y luego vamos a oprimir cuadrado en este caso para playstation 4 para subirnos como encima del garaje Y como podemos ver ya estaríamos dentro del wallbridge Aquí podemos disparar para afuera y es con modo dios Con esto podemos modestar a nuestros amigos y hacer muchísimas cosas más Así que bueno chicos, espero que les haya gustado este pequeño wallbridge No olviden suscribirse, darle like y comenten ¡Chau chau!